oye amor 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 perdón solo quería llamar tu atención ya perdóname lo siento solo es que estoy aburrida y quiero divertirme contigo sé que es de noche pero eres el único que le puedo preguntar esto después de todo eres la única persona que está a mi costado y la única persona que está en esta casa y la única persona que me puede mimar como te decía estoy muy segura de que tú también sientes lo mismo y que estás aburrido que como lo sea pues tus ojos me lo dicen tranquilo solo bromeo bromeo claro es obvio bueno creo que sería bonito si si me mimaras un rato por favor es simple solamente hablemos si hablemos podemos hablar sobre como te fue el día no estuvimos tan apegados hoy no es como que debamos estar apegados todo el rato pero no pude hablar contigo y pues solamente pregunto no es solo es mi inquietud de encontrarse con tus amigas amigos saliste estudiaste que comiste deja de mirarme así parezco una pareja que tóxica tóxica solo quiero buscar un tema de conversación no es malo por favor solo dime cualquier cosa ahora que lo pienso parezco arrastrada dios no esperes ser tanto así pero bueno quitemos eso de lado cuéntame ahora si de verdad no esperes 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy media tonta Quitando eso de lado Estoy muy muy feliz Al saber que eres 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 tú No tengo tantas palabras en ese momento No es como si tuviera un guión en este momento Así que ¿Qué te parece si Hablamos de materias? Por ejemplo ¿Qué te parece si hacemos un Análisis De nuestra química? ¿O tal vez podríamos explorar Nuestra anatomía? Solo digo Era broma Solo lo leí en alguna parte Y quise intentarlo No es para que te sonrocaras tanto Pero no descarto Nada de las posibilidades Que te dije Tal vez te puedo decir Algunos datos curiosos Mira Por ejemplo La ropa mojada Es más oscura Aunque esta no tenga color O Tal vez Probablemente Pasaste en frente De un asesino Pero pensó La escena Es solo una suposición No es como que Toda la gente del mundo Sea eso Ay Solo agarrar el motivo divertido Además Ser padre Es volver a tu infancia Pero en modo espectador ¿Eh? Te deje pensando ¿No? Sí Ah Güey Es que ¿De qué más te puedo hablar? Hablarte sobre mis Usbandas No creo que te guste Escucharme Hablar de otro chico Que no seas tú ¿Verdad? Sobre todo Que es inexistente Ay cariño ¿Cómo te voy a comparar Con ellos? Obviamente Si ellos existieran Ni siquiera me hubiese fijado En 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 ellos Obviamente Tú Tú eres Bueno No descartemos Nada mejor Solamente Te estoy siendo Sincera Bueno Ya Dejemos Dos tonterías A un lado Y Mejor Conversemos Tranquilamente No hablemos De alguien más No vamos a mencionar A las chicas Que te gustaron Antiguamente ¿Verdad? Yo tampoco Hablo de eso Bueno Cuando me refiero A personas Que te gustaron Y cuando hablamos De mí Descartemos Quitemos Quitemos De lado El hecho De que No existen Si pensamos De manera Más abierta Tal vez Te darías cuenta De las grandes Personas Que son mis personajes O sea No es como que Sea mejor Que tú Pero es Esto no va a llegar A nada Si No va a llegar A nada De veras No va a llegar A nada Solamente Vamos a terminar Peleados Solo quería Conversar Contigo No quiero Hacer problema Y dale Dale Que quieres Hacer problemas ¿Eh? ¿Vos ahora qué? Ahora me vas A hablar De mi compañero Yo no soy Celosa contigo O bueno Al menos No te lo digo Pero tú Se me quieres Bueno No es como Que no me guste Sé Porque Son los Celos Y por qué Se sienten Pero Hey Te escogí A ti Entre todos Los demás ¿Dónde está La confianza Cariño? Pues no sé Carnal Dímelo Tú ¿Yo qué voy A saber? Yo no soy Tú Estoy volviendo Muy rara Perdón Mejor ¿Qué te parece Si 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 Mejor Vamos a dormir Si Ya tengo Sueño Meta Tengo Mucho Sueño Tengo Demasiado Sueño Que 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 Me duermo Z Z Z Z Z Z Z Z Bueno No Es verdad Eso solo pasa En las historias No es como Que alguien Duerma Y diga Z Z Z Z Z Z Creía Engañarte Lo siento Tienes Unico Mayor El promedio Entonces Güella No me No me hagas cosquillas Ok Sabes que soy muy sensible en esas partes Así que Cariño Que tal si me das un grande abrazo Y ya vamos a dormir Es tarde Vamos Vamos A dormir A dormir Lamento si soy muy añiñada el día de hoy Solo no me sentía bien Eso es todo Solamente quería sacar mi frustración contigo de manera Cariñosa No quiero que me veas triste Gracias En serio Muchas gracias Me ayudas Aunque no parezca En mi tristeza Incontrolable Pero bueno Dejemos de hablar de tristeza Así Ya vamos a dormir Sé que mañana tienes trabajo Dejemos de hablar de tristeza